Ya pueden comenzar Y vamos a esta Losers Final De Johnny Ramon Contra Ute Mane Hace un momento nos acabamos de ver Como pelearon en un juego anterior El juego estuvo bastante parejo Bastante intenso Hubo jugadas muy inteligentes Por cada uno de los dos chicos Que se están enfrentando en este momento Muy buen Daunte Por ejemplo Se fueron hasta el quinto juego Vamos a ver hasta donde nos van a llevar esta vez En los juegos anteriores También Mane estaba eligiendo Lo que es Lylat Para poder utilizar las plataformas Y caer de una forma Sentirse más a gusto En el dominio del stage Porque Sonic al tener ese spin dash Como que tiene un cover demasiado fuerte En el suelo principal De cada uno de los stages Yo creo que tener un Final Destination Sería bastante favorable para Mane Siendo que tiene un personaje Con una velocidad de desplazamiento Bastante baja Y Maxi Hacemos un encaparo Para hacer contra Sonic Muy buen Backer Y el DI salva Muy bien Mane Muy buen DI En esa situación Muy cerca de conectar el Backer Backthrow Que no va a ser suficiente Pero puede conseguir un Aquí Pero Muy bien Regresamos al stage Oh Una pequeña mala expulsión De Johnny Ramon 2 frame, no, no hubo 2 frame Backdrow, esta vez Sí se va a ir, sí, sí se fue Ya tenía Algo que se era de Rage Lock Sonic Con 95 de daño y 140 Que tenía mana, yo creo que ya era suficiente Updrow Mer Updrow A Fer y se va Se va por la parte superior Dios mío Eso fue demasiado Muy buen landing con ese Vaker Buen escudo Uy, uy, uy Esto a veces estuvo mucho más cerca de llevárselo Mane no, este, digo Se alejó de su enemigo Pero menos que las veces anteriores Buen Japs Tratando de conectar el Vaker Pero el Spicing que tenía Johnny Ramon Fue suficiente para alejarse del Hitbox Muy inteligente por parte de Mane Y Johnny Ramon evadiendo Mane Siendo paciente para soldar el Joplin El Hit Y Johnny Ramon evadiendo el Gapé El Fútbol Uper Spindash Faire Casi conectando ahí el Trampolino Ahora está bien si lo conecta Y aprovechando que no hubo Tecle Conecta un Vaker Y luego Si Y el primer enfrentamiento se lo lleva Johnny Ramon Estuvo Si, si, si Con el Erdochi Si hubiera sido suficiente Y vámonos a Dreamland Vamos a ver como se desarrolla este enfrentamiento ahora en Dreamland Tiendo todavía plataformas para que Mane se sienta de una forma conforme en un spot de seguridad Para no caer al suelo Evitando ese dominio de Sonic Con el Sting Uper Spindash a Uper Uper de nuevo Digo, Uptrow Muy buena opción ahí Para castigar el Ending Lag de lo que es el Erdochi John Ramon no tiene salto No tiene salto Mane decide esperarlo de una forma segura en el Stage No va arriesgando todo por Algo si salto Muy buena Uptrow Fer Uptrow Fer Pero ese pedido parece ser 2 Muy buen aprovechamiento de ese Ending Lag ahí para conectar el Fer El Vaker conectando con un Hitbox bastante retrasado Y vamos Se consiguen espacio los 2 jugadores Buscan ahí una opción Un Opening Au, que bonita paciencia Pero El D.I. de Jory Ramon le conecta Un Neutral V pero no fue suficiente Muy buen jugador por parte de Mane en esas dos situaciones Buen Tech Muy buen FW Y Excelente Fer Ahí para llevarse el Stock En el Neutral Grab Alol Intentaron gravearse pero terminaron volteados del lugar Parece que Mane esperaba que Chumpe Para que Johnny Ramon hiciera un Roll hacia afuera Hacia adentro Hacia adentro Spindash Casi conecta el Fer Muy buen El Duarte de Mane Uper Johnny Ramon tratando de buscar el Backdraw Ner Casi conecta el Uper 4 Que casi se lo lleva Por un momento pensé que se iba a llevarle Stock Con ese 4 4 Vean ese control Esa paciencia de parte de Mane sabiendo que este digamos está en una situación desfavorable por estar cerca del hecho y potencialmente a una muerte de un back throw tiene la paciencia suficiente para quedarse tranquilo no hacer un movimiento demasiado arriesgado esta vez el otro no fue suficiente el otro muy buena el backer si el bajos y ya ya era demasiado porcentaje un backer demasiado se agacha más bueno de por sí sonic es un personaje muy pequeño y ahora con el spin dash pues se hace un hotbox todavía más chico y es complicado conectar el backer otro mer muy buen salto de parte de ron y ramón evitando que le conectarán ese offer que muy probablemente hubiera terminado con su stock muy buen nerf back throw vamos a ver qué clase de sharding ya hubo sharding ahora doble backer y se lleva el enfrentamiento muy buenos no es garden por parte de james ramón no es un coaching de loba para Bueno, tal vez un poco de información Deciden ir de nuevo A Dreamland Buen nerd Espacio para los dos jugadores Manny está jugando de una forma como que más tranquila Tratando de encontrar un opening Cuando Johnny Ramón vaya por él Qué bonita conversión por parte de Johnny Ramón Nemneda Power Smash Y ese Sheep Knockback evadiendo El Graf Muy buen backfair Uff Uff, Johnny Ramón Ha tenido muchas situaciones así En donde se lleva su contrincante hasta arriba Lo malo es que no ha podido concretar Esa 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 técnica Algo en fair De una forma extraña El segundo hitbox de el Spindash No alcanza a conectar Buen escudo Buen escudo Da un throw para hacer más daño Y el lobby Es suficiente para tomar la stock Van a conseguir el Spindash Utilizando las plataformas Baro jabs Y un iramos buscando el backfair Y un iramos buscando el backfair Sí, ellos siguen consiguiendo Como que el espacio Manny se trata de dejar lo suficiente De Johnny Ramón Para buscar un opening por allá Y poder conseguir el stop Trata de evadir todo el porcentaje posible Y llegar lo más completo A la siguiente stop de Johnny Ramón Hubiera sido desfavorable Que le hubiera conectado Ese Obby A Manny Porque El 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 stage Hubiera Hubiera participado Para potencialmente Llevarse el stop Y bien recibido Ahí Por parte de Manny Con el no Smash Ahora Vamos Una vida A una vida Potencialmente Esta podría ser La última stop de Manny A menos que pueda arreglarse Para ganar este enfrentamiento Y participar En otro Continuar En este torneo Y llegar a la grand final Bastante tardío Ese man Puede ser muy tricky Que te lo conecten De esa forma Va a quedar Va a quedar Si Yo en Ramón Tratando de conseguir Ese backer Como hace un momento Lo hizo Bien man En este momento Ya tiene bastante Porcentaje En contra Podría ser Muy buen Muy buen Erdodge Para abrir Ese up Smash Cerquita de conectar Ese spike Buen escudo Será que con un Outthrow 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 Fue Outthrow Más daño 161 Y creo que Un backthrow Se lo podría llevar Muy buen día Por parte de Mane Estuvo cerca De morir Por ese Forwardthrow Y ahora Y ahora Ramón Se lleva Este enfrentamiento Con ese backer En la plataforma Y ahora Continuaremos Con la Grand Final Outthrow